Mira, Derek, mira Derek Shhh, suelta Uy, ah, que churro, que es? Esta perjada Que es? Espuma Ah, que guay, espuma Muy bien Muy bien, espuma Mira, ponemos colorante Mira, colorante rojo Venga, colorante rojo, mira A ver que pasa, corre A ver Oh, voilà Todo rojo Que chuli, color rojo Venga, limpiamos A ver que pasa Si ponemos otro color Sí, Derek, limpiamos las manos Sí, muy bien El Derek, venga, y ahora Mira, escúchame, escucha, escucha Sí, limpiate Derek, mira Mira, colorante azul, mira Mira colorante azul, sí, a ver que pasa Tú, tú, tú No, deja el trapo Deja el trapo, deja el trapo Venga, deja el trapo A ver que pasa Ah, guala Que chuli Mira Uh, mira A ver Ah, muy bien Muy bien Muy bien el Derek Ahora, a ver Vamos a poner el colorante De color No, no, deja el trapo Color Verde Mira, mira, mira No Espera, mira Primero la mamá tira el colorante No Espera, que tira el colorante Venga, primero el colorante Venga A ver que pasa De color ¿Qué color es? A ver, Derek ¿Qué color es? ¿Color? Mira, pero más, más Esparce más Mira Y ponemos la mano del Derek A ver que pasa A ver A ver la mano del Derek Si le ponemos colorante Uy, mira A ver Partimos A ver A ver Mira Uy A mano del Derek Color esta Color verde Si Molver Derek se limpia las manos Y que limpias la tablet Muy bien Muy bien Uy, que bien limpia el Derek Muy bien Muy bien ¿Ya está? ¿Ya está? Uy, que bien a limpiar el Derek Y las manos Límpiate las manitas Muy bien Ya está